Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLflow, vamos a ver cómo utilizar dos librerías bastante conocidas para hacer Time Series Forecasting, una es Profit y la otra es Skate Time. Vamos allá a ver dónde tengo el notebook Ok, como es habitual os he preparado un notebook que luego, un par de notebooks que luego subiré al repositorio y bueno supongo que para poder entender completamente este vídeo os recomiendo que os veáis primeramente el vídeo en el que estamos explicando cómo desplegar la infraestructura MLflow en Dockers que es un vídeo que tengo en el canal y en el cual estamos haciendo toda la instalación de lo que es el MLflow Server con una base de datos MariaDB y con el php admin para administrar la base de datos y todo esto en Dockers. Ahora lo que vamos a utilizar es en este vídeo y en los próximos vamos a ver cómo se integran diferentes librerías desde Time Series Forecasting como vamos a hacer hoy otras de Clustering otras de Supervised Learning Transformers y también el tema de Prone Engineering o librerías como pudieran ser OpenAI o Anthropics Models que son modelos que están siendo servidos como Machine Learning as a Service Muy bien hoy como os digo veremos dos librerías como vais a ver en todos estos vídeos todos y como se discutió en el vídeo inicial MLflow nos da una interfaz común para trabajar con todas estas librerías con todas las que tenemos en la documentación con todas las que se integra de forma completa digamos entonces vamos a ir mirando ejemplos de todas ellas como veis las de Deep Learning en este caso o Machine Learning esto bueno ya en el vídeo anterior que hemos visto vamos a ver Profit veis aquí que tenéis también Start Models he querido tomar esta Skytime que es una librería que está muy bien que por si no la conocíais también se integra directamente con con MLflow y el tema de LLM que lo iremos cubriendo también en diferentes en diferentes vídeos muy bien pues vamos allá cada vez que os integréis con una herramienta miraros las dependencias que tiene porque no funcionan al final la integración que tiene como cualquier herramienta es hasta una versión de la librería y también pues os requiere en este caso unas versiones de Python me refiero a la parte de cliente y también alguna referencia a cena al tipo de MLflow ¿en qué? ¿por qué os digo esto? porque si os recordáis en los vídeos anteriores estábamos hablando de que hay una función que es el Autolog el Autolog es lo que hace que MLflow pueda integrarse de forma digamos automática con un par de líneas de comando con la librería en concreto y para que eso suceda pues hay que trabajar pues con las librerías que recomienda o que las tiene probada obviamente MLflow esto no es nada diferente de lo que ya observamos con cualquier otra librería en el caso de Scatime aquí os paso también una referencia y como vais a ver la cantidad de cosas que hace que hace esta librería es una librería fantástica yo conozco a la gente que está trabajando con ella y es para este tema en particular pues yo creo que si no la mejor la mejor en conjunto con Profit que será la otra que veramos pero bueno esto os da para el tema de de forecasting de trabajar con con timeseries pues es una librería que yo la tendría a mano y sabría como como funciona no nos vamos a meter muy en detalle a como funciona os dejo si queréis podemos hacer una serie de vídeos y ver una serie de casos de uso de Scatime y Profit aquí vais a ver un uso bastante sencillo y porque esto va más de como como lo integramos con con Emelflow como podéis ver hay timeseries hay transformaciones regression classification clustering hay un montón de cosas que se pueden hacer y ya os digo está muy bien la librería esta como esta también fenomenal Profit que es la otra que vamos a ver que esta es una librería de de meta de facebook y si no recuerdo mal dejadme a ver que si de facebook que ahora exactamente de de facebook y que puedes trabajar con ella con R y y python esta librería es digamos un poco más antigua que que Skytime pero está muy muy bien también ahora veréis como como funciona para si la conocéis bien fenomenal si no pues bueno os hago una introducción también a ella bueno y luego vamos a ver también el tema de pyfund que es digamos una interfaz estándar que tiene Emelflow para loggear y trabajar con todo tipo de modelos como sabéis Emelflow ofrece cuando se integra con una librería pues tiene digamos que una clase que maneja esa librería puede ser todas todas cuelgan de Emelflow está Skytime está Profit en este caso está Transformers está Tensoflor está Keras todas estas librerías son digamos clases que heredan todas de una de una general y son las adaptaciones que hace Emelflow para integrar cada una de estas librerías dentro del framework Emelflow pero luego para hace tiene también una función que se llama pyfund que lo que hace es digamos definir como un modelo general en el cual te permite que puedas trabajar con cualquier modelo lo que llaman una función Python y con cualquier modelo lo puedes también recargar con esta función lo único que te va a pedir es que son una serie de requisitos para el input de la data y para cuando lo vayas a serializar muy bien vamos a empezar Skytime como os digo tenéis aquí os paso el link para que accedáis bueno esto ya lo hemos visto en otros vídeos de hecho aquí he copiado alguna cosa que ni debía nos conectamos al Emelflow server en este caso localhost 5000 como si os recordáis vamos a ver si tengo os enseño la infraestructura para que recordéis o los que no habéis visto el vídeo anterior pues tenemos en nuestro en nuestro container tenemos un custom classifier perdón un contenedor en el cual tenemos tres dockers uno contiene el tracker el Emelflow tracker este es el interface la UI a la que nos estamos conectando luego tienes una administración de la base de datos que es una MySQL una MariaDB que es donde estamos guardando toda la metadata en nuestros experimentos como os conté aquí hoy estoy haciendo usando el file system local de la máquina que hace de host del docker desktop para almacenar los los artefactos que vayamos loggeando bien entonces estamos conectados a nuestra interface a nuestro Emelflow y bueno establecemos la tracking URI al puerto 5000 de la máquina local damos un experimento damos un nombre al experimento y que si no existe lo creamos y existe y si existe solo imprimimos que existe el experimento y luego hacemos un set del experimento para que Emelflow sepa donde estamos trabajando aquí lo que lees esto que estoy utilizando es para desactivar el Emelflow si la versión que estoy utilizando de la librería esto no nos vale aquí porque es para Scarlern un segundo bien luego importamos las de SkyTime viene también con una serie de datasets para que se puedan hacer pruebas tiene unos métodos para poder hacer el test split particulares porque son particulares bueno supongo que lo sabéis cuando se hace la partición de un de un dataset que tiene una componente temporal y porque vas a hacer time series forecasting no puedes particionar el dataset como te dé la gana si vas a crear una parte para validación pues esa parte de validación tiene que mantener el orden temporal de los registros lo que normalmente se suele hacer es tomar dividir el dataset cuando vas a hacer el training o el fitting en este caso el skytime tiene una interfaz similar a la que tienes a x learn entonces cuando tú divides un dataset para hacer el forecasting tienes que mantener como te digo la secuencia del dato la secuencia del dato me refiero a que si tú tienes una serie como pasa en este caso que es una serie anual en la cual tienes una medida anual tú no puedes tomar para entrenar pues como hacemos en un problema convencional de supervised learning tomar parte del dato y hacer un sufle o sea mezclar la data para que haya randomness aquí tienes que seguir manteniendo el orden de la data o sea que si vas a hacer una división del dataset tienes que tomar por ejemplo si tomas aquí el temporal train test split tiene un tamaño de para el test del 25% o sea que va a tomar los cuatro últimos registros el tamaño de este dataset de 16 va a tomar los últimos cuatro registros como test o sea mantiene siempre como os digo la secuencia tú no puedes utilizar datos del futuro para entrenar lo que no podemos hacer aquí es dividir esto y mezclar datos primero desordenar la secuencia de datos y lo segundo utilizar por ejemplo el año 1962 ponerlo como data de training y luego hacer inferencias sobre el dato de 1961 así así no se dividen los datasets cuando trabajas con time series tienes que mantener siempre la secuencia del dato y como os digo lo que se suele hacer es dividir tomar la parte inicial de la serie para training y luego un porcentaje de la parte final para la validación o el testing tanto en la validación que hay procedimientos especializados de validación de la data como el split de los datasets tiene que mantenerse la secuencia de los datos y el dato tiene que estar como os digo ordenado antes de que hagas el fitting del modelo bien cargamos uno de los de los forecasters este es uno sencillo aquí os paso la documentación hay bastantes tipos de forecasters para todas las necesidades o todos los gustos que os podáis que que podáis imaginar tenéis aquí de la parte arimas arima stat forecasters bueno hay hay un montón de gente trabajando en este proyecto que están especializados en este tema y como os digo hay es un trabajo bastante bueno no encuentro por aquí EPS pero supongo ensemble forecaster profit start bueno le podéis echar un vistazo a exponencial smoothing este de aquí este también es bastante conocido bueno uno de ellos aquí os paso lo que lo que hace este forecaster es uno de los más sencillitos que tiene y bueno y luego importamos también métricas que son todo métricas también especializadas en o dedicadas al time series forecasting muchas de estas una las dos posiblemente más más sencillas el mae de toda la vida y el y el percentage error el min absolute percentage error map bien cargamos uno de los datasets que tienen de ser de pruebas el longlay que como veis esa es una simple serie o sea aquí tenemos cinco predictors o sea es una es una univariante univariante time series forecasting porque solo vamos a predecir un valor y tenemos cinco regresors en este caso que son estas cinco columnas y bueno como veis aquí una vez como hacemos en todos los experimentos con el MFLO pues este modelo está integrado con el MFLO o sea que tomará con autolog todo lo que pueda del propio modelo entonces bueno hacemos una partición como os digo por defecto la partición va a tomar el 25% de la data hacemos un fitting como veis es una interfaz similar a la de Sikirren tomamos los parámetros y luego con aquí hemos creado el modelo que lo llamamos forecaster y con predict tomamos un horizonte forecas fh forecasting horizon y hacemos queremos cuatro predicciones en el futuro que se van a comparar con los cuatro valores que hemos reservado para el test 1959 60 61 62 y las métricas las definimos aquí estamos loggeando al mflop tanto para metros del modelo como las métricas aquí como veis logmodel se está loggeando hay una un ficherito aquí que el único que haces encapsular todo todo lo de skytime para digamos para para hacerlo compatible con mflop esto lo pasaré luego en el repositorio y aquí estamos loggeando el modelo a el el mflop el formato picle prácticamente todos los modelos skytime y similares se realizan exibus también o lightgb en todos estos modelos se se realizan en formato picle y de aquí tomamos la la url y aquí simplemente la la url del modelo y aquí simplemente lo que tomamos es creamos una un plot que quería también enseñaros cómo cómo se logueaban imágenes hacia el en el mflop o sea una imagen que pudieras crear aquí he creado simplemente un plot de la serie bueno se pueden hacer como veréis luego en prophet viene con una serie de de gráficos integrados en la en la librería que puedes loggear directamente al emberflop aquí estamos cargando el modelo en dos en dos dos formatos uno es el formato convencional la interfaz convencional que tiene todas las clases que es load model y lo único que le pasamos pues es la url del modelo y luego con pyfund que es la función que os estaba enseñando antes la python función que como veis solo hay que pasarle también la la uri donde está el modelo cuando me refiero a la uri la uri es la url donde donde está hospedado el modelo en el repositorio como veis esta uri en este caso está en el sistema de ficheros y como lo diseñamos en el en el vídeo donde se crea el mflow la la infraestructura mflow pues esto está en esta root el experimento es el número 6 este es el número de de run del experimento y en artifacts models que es donde lo guarda directamente el autolog entonces para pasarle al py fund una data para predir pues tienes que pasarle un data frame que es lo que es lo que te va a entender en el cual le pasas aquí el horizonte a predecir el método de predicción cover es para que te haga un cálculo en estos intervalos de confianza al 90% y al 95 y la data que se la tenemos que pasar en un array numpy le pasamos el esto aquí estamos vamos a predecir un intervalo y como os digo aquí le estamos pasando la data también se la estamos pasando digamos como parámetros se la puede pasar como parámetros o como un data frame como veréis aquí si utilizas el modelo cargado que es este de aquí tienes que pasar los parámetros aquí le pasamos vamos a hacer lo mismo para que veáis le estamos pasando tanto el data frame que quieres calcular como el horizonte del forecast horizon y los los coeficientes de confianza que sobre los que quieres hacer la predicción como veis aquí está para 1959 la banda inferior te da esta predicción y la banda superior te da esta al 90% y al 95% te das esta y luego la inferior esta y la superior esta si lo haces con el modelo cargado con la función python hay que utilizar el data frame y bueno pues debería dar lo mismo como veis aquí da lo mismo coberaje al 90% 68 63 7 7 0 y 62 2 5 0 y tal bien ahora vamos a ver como está esto en el repositorio digo en el mflow si os fijáis aquí bueno como veis los parámetros que se han logueado las métricas esto te lo hace directamente todo el autolog y los artefactos el modelo esto los que si habéis visto los vídeos anteriores pues os resultará bastante familiar esto es la interfaz común que tiene que utiliza para todos los modelos en la cual te dan los requerimientos para crear esta meta data que tenemos aquí él se basa en el entorno donde se está ejecutando el 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 cliente emerflow toda esta data que está sacando aquí la está sacando de ahí este es el emerflow que tengo aquí de clientes lo podéis lo podéis comprobar vosotros la versión de skype etcétera etcétera y aquí te da una serie de ficheros para como si lo quisieras tanto instalar en un en un entorno conda como en un entorno en un virtual la imagen que hemos logueado ahora vamos a ver profit y vais a ver que es muy parecido el entorno aquí veis profit os paso también el link lo mismo es otra herramienta como os digo diseñada por por facebook tiene un tiempo bastante tiempo en digamos en el mercado en la industria y y bueno está hay una versión que se llama neural profit que está basada en en pythorps y hace exactamente lo mismo lo que pasa que por debajo en vez de utilizar stat stats no model stats utiliza pythorps para hacer lo mismo al final bueno en principio esta parte es exactamente la misma cargamos un experimento que hasta llamamos profit aquí nos importamos profit importamos una serie de librerías para hacer validación y métricas infertionatio esto es otro método que normalmente usáis es para para digamos hacer una prueba de que es lo que necesita el modelo para hacer inferencia esto lo lo vemos viendo también con otros modelos de esa manera él te puede construir esto que veis aquí aquí no lo veis porque no hemos utilizado ese método pero veréis en el otro a ver si lo tengo aquí he hecho un modelo antes profit cuando te vas al modelo veis aquí os da un input de que es lo que necesita para poder hacer inferencia esto se consigue utilizando ese método que ahora veremos cómo funciona nos bajamos una data esto viene es una de los datos que ofrece la documentación de facebook aquí nos creamos una función cita como veis bueno esto es una una serie de ventas y bueno esto es un volumen y esta es la marca es una serie es que tiene un lag daily hay una medida cada día tenemos 293 medidas y bueno pues como veis aquí esto también está integrado completamente con con emmerflow o sea tiene una función de autolog hacemos el fitting del modelo modelo por defecto calculamos unas métricas hacemos una validación también tiene su validación cross también la cross validation esto no funciona la como la convencional la k-fold que podamos usar en el supervised learning aquí se está haciendo también algo similar normalmente cuando utilizas cuando haces cross validación cross validación con time series puedes también dividir las series en 5 por ejemplo en 5 trozos y entonces lo que se suele hacer es haces el fitting primero con el primer back con la parte más antigua de las series y la validación con el segundo fold que es el siguiente en la siguiente round lo que vas a hacer es tomar los dos primeros folds como fitting como tienen que ser correlativos como siempre los tomas como training set y el tercer fold como vale data set de validación y así hasta que hasta que consumen los cinco folds en la tercera iteración tomarías los tres primeros y el cuarto lo utilizarías como validación y en la última y en el último fold tomas los cuatro primeros y el quinto como variación siempre como os digo manteniendo el orden de la data porque no la puedes mezclar aquí calculamos las métricas performance metrics esto es un un comando o sea perdón una clase una un método de 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 profe como la cross validación aquí no te tienes que preocupar demasiado o sea lo que te va a hacer es como se dice solo tienes que configurarlo él ya sabe como tiene que particionar aquí estos métodos como os decía tanto los que trae sky time como profe ya contemplan lo que os estoy describiendo de que no se puede mezclar la data o sea no puedes hacer un sufle como hacemos en el supervised learning porque como os digo si haces eso la data ya no es válida para hacer el fitting bien y aquí hacemos un imprimimos las métricas en la pantalla logueamos el modelo como veis aquí estamos utilizando la clase prophet de de ms flow cada librería va a tener una clase de la querida o sea una clase especializada en esa librería logueamos el modelo y si os saco aquí veis aquí estamos utilizando el infer signature y le pasamos el el dataset de training y las predicciones que ha sacado después del model predict cuando le haces el modelo como se dice el modelo tiene un cuando creas un modelo de ms ms flow le puedes crear pasar este este método y esto te está creando un data frame directamente con o sea cuando te está creando un data frame para poder hacer la predicción o sea cuando cuando haces aquí el fitting el ya está reservándose una parte para poder hacer luego la la predicción ahora veremos un poco más abajo que puedes configurarlo también para que este make future data frame lo que va a hacer es mirar cuál es la data final y te va a construir data posterior digamos a este día que está aquí en este caso la última medida del data frame es 2016 0501 ahora veréis esto nos va a construir 30 observaciones posteriores al 1 de mayo del 2016 aquí hacemos una inferi la asignatura en la firma es mirar como os digo aquí que entender cómo tenemos que mandarle la data como input y qué es lo que nos va a dar como salida para luego poder aquí dibujarlo no jodarte la información lo que damos el modelo y veis que aquí como veis le estamos pasando el signature lo que damos los parámetros lo que damos las métricas y aquí obtenemos únicamente la URI del modelo aquí hemos hecho el printing el o sea el fitting y aquí nos imprime métricas parámetros y la URI del modelo y aquí lo que estoy haciendo es crearme otro experimento en el cual voy a hacer la predicción pero veis aquí estoy creando un fichero de 60 observaciones para que me haga predicciones para los 60 días posteriores entonces lo cargamos el modelo como veis utilizamos la librería profit load model hacemos una predicción con el modelo cargamos o sea creamos un data frame de 60 observaciones o 60 predicciones lo vamos a salvar al emmerflow o sea primero esto es un pandas data frame lo que genera lo vais a ver ahora en un segundo emmerflow log con emmerflow log artifact y el csv aquí lo estoy salvando al disco lo veis aquí y luego lo logueo al emmerflow aquí con el plot forecast me va a hacer un plot de tanto lo que es la serie en combinación con la predicción y luego tenemos aquí una descomposición de las señales plot components nos va a descomponer la señal entre tendency trend y seasonality esto tiene una seasonality y una monthly y veis aquí como descompone la señal en dos en dos sus señales en dos componentes aquí tenéis la señal con o sea la señal con la predicción y aquí está la señal descompuesta muy bien vamos a ver esto que es lo que ha producido como veis profit tenemos dos dos experimentos uno ha sido el training que como veis nos guarda todos los parámetros los hemos logado todas las métricas hemos logado un modelo aquí esto todo esto nos lo ha producido el autolog y en los artefactos tenemos el modelo que como veis pues es más de lo mismo de lo que hemos visto anteriormente tu fichero de requerimientos tu el fichero para la para conda el fichero para la Python el modelo y luego la metadata que se necesita también para para el modelo este sería uno y ahora si nos vamos al segundo que es el predicción como veis aquí le he dado un nombre al run puedes hacerlo aquí cuando arrancas el run le puedes dar un nombre a ese run y esto será lo que te aparecerá aquí en el emmerflow aquí no hemos logueado métricas aquí lo único que hemos logueado ha sido el data frame el plot forecast y el plot component para loguear un modelo lo que tienes que loguear es producir una figura con map plot list o con save on esto directamente el log figure te lo genera o sea perdón el log model te genera te devuelve una figura más plot list y lo mismo el plot components y lo único que tienes que hacer es pasar en la figura y darle un nombre y eso así es como te lo va a registrar en el en el emmerflow y luego como os decía cuando el el forecast cuando tú creas aquí load model make future data frame aquí le estamos diciendo que genere 60 puntos esto lo que hace es toma el data frame de el con el que has hecho un fitting al modelo que es el sales data que es el el modelo el el data frame completo como veis aquí acaba el el 1 del 5 del 2016 y si os vais a la a la posición menos 60 del del fichero de forecast empieza el 2 del 5 del 2016 y luego continúa y donde acaba pues el 30 del 6 del 2016 y este cuando tú creas esto creas un un data frame para que haga para que digamos lo rellene con las predicciones el fichero contiene un montón de información el data frame que devuelve tiene todas las componentes de la señal lo que tanto por ejemplo como veis aquí la la tendencia los márgenes de confianza también o sea aquí hay que leeros la documentación porque bueno tiene puedes utilizar también lo que sea otros componentes como puedan ser imaginaros que estáis analizando las ventas de la Super Bowl pues está claro que tiene una serie de componentes digamos estacionales o sí de la temporada donde se juega la Super Bowl entonces está claro que se va a vender más en los días previos a las competiciones más importantes o el tenis todo este tipo de cosas pues por ejemplo cuando se está analizando ventas de un supermercado pues está claro que si el mercado ha hecho una serie de ofertas de dos por uno por ejemplo en una serie de productos pues en esos productos seguramente pues habrá más volumen de ventas entonces puedes establecer otras otros componentes o pasándole por ejemplo los días de esas ofertas o de cuándo son las competiciones importantes o de fechas destacadas como son los calendarios de fiestas oficiales que cambian cada país todo esto lo puedes incluir dentro del modelo y para poder identificar lo que llaman componentes en este caso solo tenemos la tendencia y la seasonality que son los dos principales pero puedes incorporar al modelo cuantos cuantos quieras y el te va a descomponer la señal cuanto más rico es el modelo en términos de componentes más fáciles para el poder hacer una predicción adecuada y muy bien pues eso es todo como veis Emelflow se integra con todo bueno como os decía antes con casi todo lo que tenemos en el mercado prácticamente todo iremos viendo todos unos ejemplos de cada clase de librería como os decía Supervised Learning Cyberland redes neuronales Transformers y también puede hacer temas de Prone Engineering para evaluación del Prone Engineering y todo este tipo de cosas iremos viéndola en vídeos posteriores y eso es ya está nada espero que os haya gustado y como os digo siempre si os ha gustado dadle un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y compartidlo con vuestros amigos y compañeros para promocionar el canal venga un saludo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!